No sé, aquí has venido Si habíamos quedado ya Que tú no vendrías a verme Y que yo no te iría a buscar Qué poca vergüenza tienes Perdiste la dignidad Qué poca vergüenza tienes Perdiste la dignidad Eso que tú andas buscando Aquí no lo vas a hallar No te andes equivocando Y mejor no vuelve a tu lugar Que verte no me da gusto Vergüenza es lo que me da De verte no me da gusto Vergüenza es lo que me da Si te vas a quedar con las ganas De volver conmigo De vivir como antes Pues ya no es lo mismo Eso es lo que tú y yo quedamos Cuando terminamos Que hasta nos juramos Que ni como amigos Vas a volver a mis brazos Y con todas mis fuerzas Y con todo mi orgullo No volveré contigo No volveré contigo Y con todo mi orgullo Lo vas a hallar No te andes equivocando Y mejor vuelve a tu lugar Que verte no me da gusto Vergüenza es lo que me da De verte no me da gusto Vergüenza es lo que me da Y ver a verte no me da gusto Vergüenza es lo que me da De verte no me da gusto Vergüenza es lo que me da antes, pues ya no es lo mismo, eso es lo que tú y yo quedamos cuando nos dejamos, que hasta nos juramos que ni como amigos vas a volver a mis brazos y con todas mis fuerzas y con todo mi orgullo no volveré contigo.